como productora. Marisol González fue la conductora del evento y la más fotografiada de la noche y esto nos contó sobre esta invitación que recibió. Pues es un honor que me toque ser parte de la alfombra y de la conducción y entregar reconocimientos muy especiales. Previos muy importantes porque hay gente muy importante. Oye, sí, está impresionante la gente justo en lo que estoy viendo. Creo que nunca me ha tocado ver un evento con tanta fila, no sé, o hace mucho que no salía. Pero pues muy emocionada. Kaba aclaró por qué decidieron no ir al Mundial de Qatar, cancelando la presentación que tendría.